Hoy, el binomio presidencial dio luz verde a la entrega de no menos de 4.9 millones de textos escolares a establecimientos de todo el país. Los libros servirán para facilitar el trabajo y mejorar el aprendizaje de los estudiantes de primaria y preprimaria, dijo el mandatario. Hombres y mujeres que dejan su vida para poder atender a nuestros niños. Niños y jovencitos, démosle un aplauso a sus profesores y maestros, por favor. Asimismo, Morales agregó que los infantes del área rural contarán con libros de textos en bilingüe para facilitar el aprendizaje. También es importante decir que el año pasado se imprimieron aproximadamente 4.7 millones de libros de texto. Y en esta ocasión estamos superando los 5 millones de libros de texto. Todavía estoy pidiendo el dato exacto, están haciendo algunas sumatorias, porque se están haciendo otras cosas también. Ya escucharon ustedes, para esos maestros unidocentes, también están escuchando ustedes que se está haciendo material especializado para primer año de primaria, segundo año de primaria, para que nuestros niños aprendan a leer y a escribir con mucha más facilidad. Por último, el presidente refirió que estos textos escolares servirán a las 16.500 escuelas públicas de preprimaria y primaria de todo el país. Que con mucha alegría estamos terminando de empacar todos los libros para poderlos enviar hasta el último rinconcito de nuestro país.